Muchas gracias a todos por asistir y especialmente a la doctora Clio por acompañarnos con tan buena disposición el día de hoy. Sí, doctora, esta se trata de unas sesiones educativas que estamos haciendo para Colombia y Latinoamérica a través de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo sobre temas relacionados con los pacientes con alteraciones neurológicas en la UCI. Bueno, me permito presentarla. La doctora Clio es especialista en neurología, en epilepsia y en cuidado intensivo neurológico. Actualmente se encuentra en la Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos. Pues tuve la oportunidad de escucharla por primera vez el año pasado en el Congreso Nacional de Epilepsia y pues sabemos de su trayectoria, publicaciones y reconocimiento en toda esta área de las alteraciones electrofisiológicas en los pacientes en cuidado neurológico intensivo. Doctor, entonces, por favor, cedemos la cámara y el micrófono y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación y disculpas por la confusión. Estaba en el otro link que creo que estaba añadido a la invitación inicial. Y bueno, como dijo el doctor Cáceres, mi nombre es Clio Rubiños y yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos de la Universidad de Carolina del Norte. Voy a compartir ahorita mi pregunta. Y le voy a hablar, inicialmente con el doctor Cáceres habíamos hablado de discutir de las indicaciones del electrofisiológico programa en la unidad de cuidados intensivos y también de las escalas. Pero después decidí solamente enfocarme en la primera parte del título porque es un tópico muy complejo y quería hacer una revisión comprensiva. Así que estoy hablando con él para después discutir las escalas y ver la aplicación de ellas, así como también capaz el uso del eje para crisis en la unidad de cuidados intensivos en cuanto a la duración recomendada para el paciente. Así que es una propuesta para otro tópico. Y bueno, otra vez me voy a, en la presente charla voy a hablarles del uso del electrofisiológico programa en la unidad de cuidados intensivos. Y en cuanto a conflictos de intereses, tengo los siguientes conflictos de intereses, pero ninguno está en relación con el tópico de hoy día. Hago un poco de consultoría con dosis farmacéuticas para medicaciones anticrisis, pero nada con ningún tipo de dispositivos o máquinas de electrocefalograma. Y en este tópico vamos a hablar, o en la lectura vamos a hablar de las técnicas de monitoreo, el electrocefalográfico, vamos a hablar de las indicaciones de monitoreo y brevemente vamos a hablar de la duración del monitoreo. Cuánto es que tenemos que monitorizar a los pacientes base a cada indicación para el monitoreo. Ahora, dentro de las técnicas de monitoreo, sabemos que el encefalograma de superficie es el más común y es una técnica de monitoreo que es internacionalmente utilizada, por lo cual tenemos un sistema que ya está establecido, que es el sistema 10-20, en el cual generalmente se utilizan 21 electrodos. La numeración de los electrodos va de una numeración impar, que va a ser para el hemisferio izquierdo, y una numeración par, que va a ser para el hemisferio derecho. ¿Por qué se dice 10-20? Se dice 10-20 porque se basa en cuanto a las dimensiones de la cabeza del paciente. El técnico del electrocefalograma o el médico o el personal que ponga los electrodos va a medir la cabeza del paciente y en base a la medición va a poner en proporciones de 10% a 20% en forma longitudinal, horizontal y circunferencial, 10%, los electrodos para poder establecer sobre qué lóbulos están los electrodos para el monitoreo encefalográfico. Y esto es importante porque cada uno de los electrodos va a tener unas letras en particular que van a estar sobre el óvulo o la región del cerebro indicada por ese electrodo. Y otra vez, los números impares, que es el hemisferio izquierdo, el 1, 3, 7, y los números pares van a ser el hemisferio derecho, 2, 4 y 8. Y las letras van a ser la localización del electrodo en el cerebro. Por ejemplo, este es frontopolar, frontal, temporal, central, parietal y occipital. Ojo que cuando tengas dos F para frontal, los números mayores van a ser en la cadena de electrodos temporales. Eso se llama cadena de electrodos temporales y eso se llama cadena de electrodos parasagitales. Y los sagitales, que son los que contaminación Z, van a ser tres, que va a ser frontal central, central, central y parietal central. Igualmente, al lado derecho, los números mayores van a ser la cadena de electrodos para temporales y la cadena de electrodos parasagitales, los números pequeños. Y aquí es lo que se llama el double banana montage, porque si se imaginan las líneas que hago acá, o sea, montaje de dos bananas, como es que hago las líneas, eso es como si fuera un plátano, o banana, o banano, y el lado derecho, otro plátano, o banana, o banano. Entonces, cuando lean, van a ver double banana montage, es la disposición que generalmente ponemos los electrodos. Sin embargo, poner 21 electrodos en un paciente cefalopático o crítico a veces toma mucho tiempo y no hay personal a disposición a veces que se pongan. Entonces, lo que también se ha estudiado es alternativas para este montaje completo, hablando de los montajes limitados. Muchos de esos montajes limitados han sido desarrollados, sobre todo en diferentes países, para poder implementar rápidamente los electrodos de una manera mucho más rápida y para poder disminuir la cantidad de veces que los lavas o que los reciclas. Este es uno de los montajes limitados que se publicó hace como unos ya casi 10 años, que es el montaje limitado del subher, que va en la línea del cuero cabelludo, pero solamente la parte anterior. Y se vio que tenía una especificidad de 100%, pero tenía una sensibilidad limitada del 54% para la detección de convulsiones o crisis. Este es otro tipo de montaje limitado, que es el 17 electrodos, en el cual se distribuía como forma de dos diamantes y podías crear dos tipos, bueno, tres tipos de montajes cuando cambiabas el electroencefalograma. Podrías crear uno de doble diamante, uno el CZ referencial y uno el circunferencial. Este tipo de montaje es bueno o fácil porque no requiere medir a la hora de la aplicación y tiene una sensibilidad y una especificidad relativamente alta para la detección de crisis en pacientes críticos. Este es otro tipo de montaje limitado, este, de nueve electrodos y que te da 14 derivaciones. Y este otro es otro tipo de montaje limitado que es un poco más completo que el subherline, este es el circunferencial, que son 10 electrodos, te da 8 derivaciones. Y se decidió evitar poner los electrodos centrales porque había publicaciones en las cuales decía que las crisis originadas en la parte parasagital o la línea media eran muy infrecuentes o casi raras. Y se demostró que este también tenía un buen número de sensibilidad y especificidad. Y si miran este tipo de montaje limitado es muy parecido a uno de los ejes rápidos que existe, que es el de, que está en mucha boca ahorita, que es el cerebelli, que es como una banda que se pone súper rápido y que puedes diagnosticar al paciente si tiene crisis o no. Ahora, el, 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 el transopalograma de superficie, a pesar que es buenísimo y nos ayuda muchísimo para la detección de crisis y de otras patologías del paciente, tiene una sensibilidad limitada. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen algún tipo de injuria cerebral aguda. Ya que la detección de crisis no convulsivas en esos pacientes críticos no siempre va a ser al 100%. Y sabemos esto en base a dos estudios principales. Es un estudio del doctor Vespa en Los Ángeles, el cual demostró en pacientes con traumatismo encéfalo-craniano, lo que ellos hacían es un, lo que hacen, es un tipo de monitoreo multimodal, en el cual ponen electrodos profundos, ponen otro tipo de monitoreo cerebral, para ser, por ejemplo, el oxigenamiento cerebral o la diálisis cerebral, y además ponen el, 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 el eje de superficie completo de veintiún, de veintiún, de veintiún electrodos. Y lo que demostró el doctor Vespa fue que en pacientes con traumatismo encéfalo-craniano, se observaron que únicamente las crisis intercorticales se veían en los electrodos profundos a un 43% de los pacientes, y en algunos y ninguno de ellos fueron vistos en el eje de superficie, y algunas veces esas crisis profundas duraban, eran de muy larga duración. Igual, hubo un estudio en el Hospital de Columbia, el doctor Classen, en el cual también asentó el mismo tipo de monitoreo multimodal, en pacientes con hemorragia subparagnoidea, y observó que las convulsiones o crisis intracorticales, en el 38% de los pacientes, era exclusivamente intracorticales, y de ellos, un 8% tenía convulsiones superficiales. Y estos dos estudios demostraron que el eje de superficie tenía limitaciones, ya que cuando una vez que ponen el eje de superficie y los electrodos profundos, habían crisis o convulsiones que se veían en los electrodos profundos que el eje de superficie no los capturaba, quizás porque no había diseminación cortical en esas crisis. Por lo cual, el electroencefalograma intracraniano es otro tipo de monitoreo para pacientes críticos, y se usa en algunas ocasiones como parte de otras modalidades de monitoreo invasivas. Ahora, ¿cómo es este tipo de electroencefalograma intracraniano? Generalmente se pone, es bien parecido a los estereos y EGs que se hacen para cirugías de epilepsia o de crisis, solamente que la distancia entre los electrodos es un poquito más grande, no es tan pequeña como uno requiere para el monitoreo para cirugías. Y generalmente se pone en el lóbulo derecho, en donde se pone el resto de monitoreos intracerebrales, haciendo un burthole, un hueco en el cráneo, y se puede tener cuatro contactos u ocho contactos. Y así es como se ve en la tomografía, se ve como un poco de estrellaje por los electrodos mismos, por los contactos mismos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto? El electroencefalograma intracraniano es que te da una información complementaria del EG de superficie, y que puede detectar, como ya lo demostré, convulsiones, pues no solamente crisis o convulsiones, sino también te puede detectar descargas repetitivas periódicas, que sabemos que ahora a lo largo que hemos descubierto más con el uso del EG en la unidad de cuidados intensivos, hay descargas que pueden causar crisis metabólica en el cerebro del paciente, pues entonces el cerebro mentracraniano también puede encontrar esas descargas, que de otro modo no las podrías ver. Y que esas descargas, así como las crisis, van a poder causar en algunos pacientes una crisis metabólica, que a lo mejor son los aceleradores de una injuria secundaria. Y, ¿cuáles son las desventajas? Es que la ubicación es importante, no tenemos una estandarización de dónde ponemos o dónde deberíamos de poner esos electrodos profundos, a diferencia de los electrodos profundos que ponemos para las cirugías de epilepsia, aquí los pacientes críticos generalmente los ponemos en el óvulo frontal derecho, porque es el no dominante, pero realmente no sabemos si es que ahí es donde debería de ser o si debería ser en la cercanía de la injuria o capaz a distancia de la injuria de lo que ha pasado con el paciente, sea un traumatismo cercaniano o un hemorragio de supranomía, por ejemplo, o un ictus isquémico. La otra desventaja es que hablé hace un poco del otro tipo de monitoreo que tenemos en la unidad de todos intensivos. Y, bueno, aquí ves acá un ejemplo de todos esos puntos. Y el electrodo, el electrodo, el parograma intracraniano es el más grande de todos los monitoreos, y por lo cual se cree que hay un mayor riesgo de sangrado. Y la otra desventaja es que se requiere un epileptólogo o un neurofisiólogo probablemente capacitado y entrenado para la interpretación de éste. Aquí es como se ve el electrodo profundo, los intercorticales. Generalmente se pone, como mencioné hace un rato, con otro tipo de modalidades neuromonitoreo. Por ejemplo, se pone con un monitoreo para presión intracraniana, se pone también con un monitoreo para oxigenación cerebral, se pone con un monitoreo para la diálisis, que te va a ver el ratio, o te va a ver los niveles de glucosa, el ratio del lactato y del pirugato, o también te puede ver glicerina o glicol, que es un componente de la membrana celular que se ha elevado cuando hay muerte o infuria neuronal. Y también se puede ver el flujo cerebral sanguíneo, y aquí, como ven, acá tenemos los electrodos profundos. Todos estos van a lo que se llama en inglés un bol, no se hace un burple, que se llama en inglés, es como un orificio en el cráneo, ponemos un bol para asegurarlo al cráneo, y de ahí, por cada uno de los orificios, se va poniendo uno de esas modalidades de monitoreo, y uno de ellos es el encefalograma profundo, o el encefalograma intracraniano. Aquí está en la tomografía, ¿cómo se ve? Generalmente, otra vez, se pone en el óvulo derecho. Ahora, esta es una imagen de cómo es el encefalograma intracraniano. Este es un paciente para cirugía, y como pueden ver, acá no tengo la referencia, pero como pueden ver, es un poco más complejo, mucho mayor en cuanto a la cantidad de descargas. Y en la unidad de cuidados intensivos, el encefalograma intracraniano se vería de esta manera. Se vería en la parte inferior, este es el encefalograma intracraniano, y en la parte superior se vería el encefalograma de superficie. Solamente para referencia, acá tenemos los electrodos impares, no pequeños, electrodos pares pequeños, entonces son las cadenas parasargitales. Aquí tenemos los electrodos de numeración más alta, los electrodos de numeración más alta, y este es el temporal, son las cadenas temporales. Acá tenemos los Z, que son los de la línea media, y aquí abajo, como ves, tenemos los electrodos, que aquí es un electrodo de ocho contactos. Generalmente se usa entre cuatro a ocho contactos. La mayoría de gente usa ocho contactos, entonces te va a dar ese tipo de vista en el encefalograma. Y como puedes ver, esa es, por ejemplo, una de las imágenes del artículo del Dr. Klassen, de la hemorragia supraacnoidea, con electrodos profundos, y como puedes ver, el eje de superficie, o el encefalograma de superficie, no demuestra ningún tipo de descarga eléctrica, o ningún tipo de patrón periódico, mientras que el electrodo profundo te está enseñando aquí una crisis o una convulsión electroencefalográfica, que es profunda, ¿no? Ahora, otro tipo de modalidad, también de monitoreo en el encefalográfico en la unidad de cuidados intensivos, que más que todo es un software, o es un programa que se añade al encefalograma de superficie, es el encefalograma cuantitativo. Y esto es la digitalización del análisis del EEG, que permite la exposición gráfica de los cambios de las frecuencias cerebrales en el tiempo. Se trata de diversas modalidades, ¿no? Que cuando se pone, se comprime toda la información en el encefalográfica, se va a poder ver diferentes tipos de tendencias y colores, y te puede permitir ver rápidamente simetrías en cuanto a hemisferios, o también fenómenos rítmicos o focales, perdón, me ha venido acá a saludar a alguien, fenómenos rítmicos o focales, o también generalizados, y tú puedes verlos en el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, perdón, en el misterio izquierdo, en el misterio derecho, o incluso por lóbulos. Ahora, ¿cómo lo ves tú? Se ve de esta manera. El encefalograma cuantitativo te va a comprimir toda la información del electroencefalograma. Ok, disculpen por la interrupción. Como regresaba, el encefalograma cuantitativo te va a comprimir la información del encefalograma y te va a demostrar en diferentes tendencias o colores lo que está pasando en el paciente. Este es también otro tópico que podríamos discutir otro día en cuanto a cómo se analizan estas tendencias, pero acá le he puesto todas las tendencias conjuntas que generalmente esa es la tendencia o este es el sistema comprensivo o completo. Hay otro tipo de monitoreo para ver parisquemia o tipo de monitoreo para ver su presión en cuanto a anestésicos. Y aquí, como vemos, para hablarles rapidito de las tendencias, cada uno de estos, espero que se pueda ver bien, cada uno de estos rectángulos te va a demostrar algo diferente. Por ejemplo, enfoquémonos en A, B, C, D, E y F. A y B te va a ver la tendencia de la ritmicidad, ¿no? Siempre va a ser el hemisferio izquierdo sobre el hemisferio derecho. Entonces, este es hemisferio izquierdo sobre el hemisferio derecho. Se va a ser izquierdo sobre el derecho. Y cuando hablas de tendencia de ritmicidad, te va a decir a cada ritmo, lo cual quiere decir que en el eje Y tienes de las frecuencias 1 a 25. En el eje X tienes el tiempo. Entonces, eso es en cuanto al tiempo, acá son las 2 y 40, 1 de la tarde, 1 y 20. Vas a ver en cuanto al tiempo, la presencia de esas frecuencias, ¿no? Y recuérdense que una de las características de la crisis es incremento en frecuencia. Entonces, si es que cualquier tipo de incremento de frecuencia, estas franjas azules van a comenzar a ponerse más rápidas en frecuencias más altas, viéndose como unos picos azules que suben y que bajan, porque una vez que la crisis termina, comienza a bajarse en frecuencia. Y acá, como ven, tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, la línea se ve continua, en el lado derecho se ve que sube y baja, y que incluso llega a unas frecuencias altas en cuanto a 20 o 25 Hz, ¿no? Acá están los Hz, 20 o 25 Hz. Por lo cual, ya te está diciendo, uy, acá tiene crisis, es posible que tenga crisis, y puedes comenzar a cuantificar cuántas crisis tiene en este programa cuantitativo. Me olvidé de decir, pero esta vista es de dos horas. Acá tienes cuántas horas son. Entonces, son dos horas de información que la ves en una sola, en un segundo, ¿no? CID es la tendencia de espectrograma que te va a decir el poder de las frecuencias, ¿no? Cuánto hay más de esa frecuencia. Y el poder se va a ver por los colores más calientes. Entonces, cuando hay más amarillo, rojo, que son colores más calientes, hay más poder, y cuando es azul, verde, es menos poder, son colores más cálidos o fríos, se les llama, es que hay menos poder. Y en cualquier tipo de crisis, comienza a subir el poder por la presencia de esas frecuencias, y también se va a ver como pequeñas llamas, ¿no? cuando hay una crisis en el ente escalográfico. Esta es la tendencia de asimetría, la E, y aquí lo que hace es imponer ambas frecuencias del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Si ambos hemisferios son iguales en cuanto a frecuencias, en cuanto a poder, se va a ver una línea casi blanca. Si es que el hemisferio izquierdo está más fuerte que el hemisferio derecho, se va a ver colores azules. Si el hemisferio derecho está más en cuanto, va a más poder que el hemisferio izquierdo, se va a ver colores rojos. En inglés, no recuerdo, red, right, blue, L, left. Entonces, izquierdo es azul y el rojo es derecho. Entonces, aquí ya, incluso acá en C y D, podemos ver que en la parte basal, ¿no? El hemisferio izquierdo tiene mucho más poder en todas las frecuencias que el hemisferio derecho, lo cual ya me está diciendo que este paciente a lo mejor tiene alguna patología en el hemisferio derecho, un sudural, un íctus isquémico, ¿no? Incluso aquí vas a ver A y B, ves que el color azul es mucho más fuerte en el A que en el B, por lo cual, te está hablando de una simetría en ambos hemisferios. Entonces, no es sorprendente para nada, no es sorprendente que la tendencia E, la tendencia de asimetría, el color predominante sea el azul, porque ya estamos viendo que el hemisferio izquierdo es siempre la dominancia del hemisferio derecho, quizás fue una patología en el hemisferio derecho. Y de ahí vemos que de repente hay unas líneas blancas, ¿no? Y estas líneas blancas quiere decir que en estos momentos está aumentando el poder en el hemisferio derecho, ¿no? Lo cual todo corresponde con el resto de, en el resto de tendencias. Y aquí lo que estamos viendo es la tendencia de amplitud, esta es la tendencia de amplitud. Recuerda que una de las características de crisis también cambia en la morfología y a veces la morfología cambia en la amplitud, las descargas periódicas comienzan a crecer, así como te mostré, por ejemplo, esta crisis anterior. ¿Dónde está? Acá está. Ve cómo aumenta las descargas de la crisis, comienzan a aumentar en amplitud, es una de las características. Entonces, cuando se ve en la tendencia de amplitud, se va a ver también aumento de amplitud en el hemisferio donde la crisis está comenzando. Otra vez, la línea azul va a ser el hemisferio izquierdo y la línea roja va a ser el hemisferio derecho. Estas, si están, si ambos hemisferios son iguales, cuando se sobreponen, van a agarrar el color morado. Entonces, aquí estamos viendo que hay una discrepancia entre el lado izquierdo y el lado derecho, ya lo habíamos descubierto antes, pero sin embargo, en algunos momentos el hemisferio derecho tiene unos picos en el cual aumenta amplitud. Entonces, poniendo todo eso junto, yo vería en dos horas, vería, es muy posible que ese paciente tiene crisis en las transparagráticas, lo cual abriría mi electrodo crudo y de fuente y leería específicamente en esas áreas y una vez que haya corroborado que si hay una crisis, ya es mucho más fácil venir aquí al cuantitativo y leerte unas 24 horas en capaz unos cuantos segundos porque cada vez cada pantalla es dos horas, por ejemplo, en ese momento, pero lo puedes cambiar incluso a seis horas si quieres. Aquí es como se ve cuando abres el eje crudo o de fuente, ¿no? En la línea azul del eje cuantitativo vas a ver que corresponde con el eje crudo o el eje de fuente y vas a ver cómo es que hay una descarga, estamos a mitad de una crisis y vas a ver cómo es que está viniendo del lado derecho, ¿no? Y bueno, estos son los tipos de modalidades que tenemos para unidades de cuidados intensivos, ¿no? Ahora hablemos un poco de las indicaciones para el monitoreo, ¿no? Cuando revisamos las guías de recomendaciones para el monitoreo en los pacientes críticos, vamos a ver que las indicaciones son el diagnóstico y manejo de crisis convulsivas y no convulsivas, también vamos a ver que es el monitoreo después del paro cardíaco, ¿no? No solamente para dar pronóstico al paciente, pero también para ver si es que hay un tipo de crisis en ese momento que podamos intervenir para disminuir cualquier tipo de injuria secundaria, otro tipo de indicación es la detección de la isquemia cerebral, y vamos a hablar en qué pacientes podría uno hacerlo esto, también es para el monitoreo del paciente encefalopático, ya sea para pronóstico o también para diagnóstico, y otra de las recomendaciones que aún dice la Asociación Americana de Neurofisiología Clínica es la muerte cerebral. Sin embargo, las guías de muerte cerebral de la Asociación Americana de Neurología de Estados Unidos, las últimas guías fueron publicadas el año pasado, hace unos tres o cuatro meses, y ya nos recomiendan el uso del electroencefalorama como un diagnóstico o un estudio auxiliar para el diagnóstico de muerte cerebral, por lo cual, antes no lo utilizábamos mucho, pero ahora ya no lo utilizamos para nada. Eso está aquí, al menos en Estados Unidos. En cuanto a la primera indicación, la detección de crisis convulsivas y no convulsivas, ¿por qué es que esta es una de las indicaciones más fuertes? Es porque las crisis no convulsivas y el estado epiléptico no convulsivo es una complicación muy frecuente de los pacientes críticos. Y estos pacientes críticos generalmente son pacientes que tienen algún tipo de traumatismo o de injuria cerebral que en el momento de la injuria cerebral van a descomponer todo el network neurológico y pueden estar a riesgo de crisis y estas crisis van a preservar una crisis metabólica cerebral por lo cual pueden hacerte una injuria cerebral secundaria que va a empeorar el pronóstico del paciente. Sin embargo, no solamente los pacientes con problemas neurológicos van a tener ese tipo de convulsiones. Por ejemplo, en la UC médica, en la UC médica hasta un 22% de los pacientes sin ningún tipo de lesión cerebral van a tener crisis no convulsivas o electrocefalorácticas y también descargas periódicas y repetitivas que sabemos que algunos de estas descargas pueden aumentar el metabolismo neurológico y producirte una injuria secundaria en los pacientes. Generalmente estos pacientes van a ser pacientes que tienen algún tipo de encefalopatía tóxica, metabólica o infecciosa. Pacientes con sepsis, pacientes con una encefalopatía urémica son los que están a mayor riesgo por ejemplo. También los pacientes con problemas hepáticos agudos. Pero también incluso no únicamente en la UC médica también en la UC quirúrgica. Cerca de un 16% de los pacientes que se monitorizaron con el encefalorama se anunciaron que tenían convulsiones que eran solamente electrográficas diciendo que el sopetés también están a riesgo de crisis electrográficas por lo cual el eje también es recomendado no solamente en la población neurológica pero también fuera de la población neurológica. Ahora la SINCA digo SINCA porque la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica recomienda que monitoricemos a esos pacientes que son los pacientes que están a mayor riesgo son aquellos pacientes que han sufrido una crisis generalizada y aún no retornan a su estado basal. Sabemos que uno de los mayores riesgos de crisis electrocefalográficas o crisis de estado convulsivo electrocefalográfico o no convulsivo son aquellos que han tenido una crisis generalizada y que no se despiertan. ¿No? Ahora obviamente hay que monitorizar a esos pacientes por un largo tiempo todos aquellos que estén en estatus epiléptico hay que monitorizarlos para ver qué tratamiento ha podido para todas las crisis pero también recomiendan que monitoricemos aquellos pacientes que tienen una lesión cerebral supratentorial y que tienen algún tipo de alteración del sensorio o aquellos pacientes que están críticamente enfermos y tienen una alteración del sensorio que están fluctuando ¿No? O aquellos que tienen un estado mental abnormal sin ningún tipo de lesión cerebral como ya hablamos en la UC médica o quirúrgica también se recomienda que se utilice el entrenamiento parograma para la caracterización de movimientos anormales sabemos se ha descrito muchísimo qué tipo de movimientos abnormales son los más comunes en pacientes críticamente enfermos que podría ser a riesgo de crisis en la transparográfica y aquellos movimientos generalmente son movimientos orofaciales no de masticación de como masticar o como que se llaman lip smacking como que mandan besos o mueven la boca rápido o tienen algún tipo de titubeo o twitching se le dice en inglés al ojo o aquellos que tengan cualquier tipo de movimiento estereotípico ¿no? y también se recomienda que se monitoree eletrocefalorragicamente a los pacientes que requieren parálisis farmacológica y tienen riesgo de convulsiones sobre todo aquellos pacientes por ejemplo que tienen síndrome agudo de pulmón y que tenemos que paralizarlos por el manejo de síndrome agudo de pulmón y si hay una sepsis general se recomienda el monitoreo eletrocefalorragico para ver que el paciente no tenga algún tipo de crisis que no podemos ver por la parálisis pero también para poder medir el nivel de sedación que le damos al paciente yo sé que cada uno de los lugares usa BIS yo no tengo BIS lamentablemente en UNC utilizamos el eje completo para medir la sedación en los pacientes que le damos parálisis farmacológica ahora otro tipo de indicación para el monitoreo son aquellos pacientes que hayan tenido un paro cardíaco y se utiliza este tipo o se utiliza este tipo de monitoreo generalmente para los pacientes que poníamos en hipotermia ahora ya no utilizamos la hipotermia después de hace dos años cuando salió el estudio que no salió con un resultado positivo pero antiguamente usábamos el eje a la inducción de la hipotermia y sobre todo cuando la hipotermia se salió cuando lo destetabas de la hipotermia porque es cuando tenías mucho mayor riesgo de crisis en el centro de la hipotermia ¿no? una de las razones por las cuales hacemos en monitoreo es porque las crisis convulsivas y no convulsivas en esos pacientes para las midoclonías o las crisis no convulsivas tiene una implicación pronóstica y terapéutica muy importante para poder ayudar en la recuperación del paciente en aquellos que tengan otro tipo de biomarcador importante de recuperación ¿no? y claro también es utilizado el eje no solamente para el tratamiento pero también como ayuda el pronóstico del paciente comatoso posparo cardíaco ya que como sabemos a veces en la unidad de cuidados intensivos tenemos que ver diferentes biomarcadores de recuperación de conciencia y pacientes que han tenido paros cardíacos para ver si es que la familia quiere continuar con todo tipo médico o quiere hacer lo que se dice cuidados paliativos o hospice care ¿no? que no sé cómo es en Colombia o en algún otro lado que veo de Paraguay o de otros lugares muchos saludos Amelia por ejemplo en Perú no existe lo que se llama paliativos y hospice no existe pero en donde digo trabajo que es en Estados Unidos sí existe y es básicamente el cuidado del paciente en el sentido de que ya no somos agresivos sino el cuidado del paciente en el sentido que dejamos que el paciente que el curso natural del paciente continúe claro terminando en muerte de una manera mucho más digna y de una manera mucho más tranquila o en Colombia no existe hospice care tampoco sí ahora podemos hablar un poco más de la discusión de eso porque les voy a contar una experiencia personal y bueno aquí lo que tengo es un ejemplo del monitoreo de un eléctro en cefro de un paciente que ya está fuera de la hipotermia en la época que teníamos hipotermia y vamos a ver cómo hay una reparición de actividad cederal pero en brote eso es lo que se llama un brote supresión brote supresión brote supresión y el brote supresión tú lo puedes alcanzar dando anestésicos al paciente o a veces la injuria es tan severa que esta va a ser la firma en la ciencia del paciente enfermo y esos brotes supresión hay signos o biomarcadores incluso de eléctro de buen pronóstico y mal pronóstico brote supresión espontáneo es uno de mal pronóstico y esos brotes supresión que son idénticos son de peor pronóstico ¿no? ok ahora indicaciones por monitoreo hablemos de la detección del esquema ¿por qué la detección del esquema en la unidad de cuidados intensivos? porque sabemos que conforme el flujo cerebral hay isquemia entonces hay menos flujo cerebral entonces a medida que hay menos flujo cerebral ¿no? ese es el flujo cerebral a medida que va disminuyéndose vamos a ver que hay un cambio en el letrocefalogramo por ejemplo cuando tenemos un flujo cerebral normal de 35 a 50 mililitros o 100 gramos de materia cerebral vamos a ver que el eje va a ser normal con la aparición de frecuencias rápidas los beta y alfa y una gradiente anterior posterior pero a medida que tenemos una disminución del flujo cerebral vamos a ver que hay primero una pérdida de esas frecuencias rápidas de 8 a 14 hercios y vamos a ver que hay una intrusión o un aumento de frecuencias lentas y esas frecuencias lentas van a estar mucho más lentas entre 1 a 7 4 hercios estamos en la en la fase delta y cuando ya el flujo cerebral es menos de 12 mililitros por 100 gramos de materia cerebral vamos a ver que hay una ausencia de actividad eléctrica lo cual te demuestra que hay una relación lineal proporcional entre flujo cerebral y el cambio del electroencefalograma ahora ¿qué pacientes están a riesgo de isquemia cerebral inédico de intensivos? bueno básicamente los más importantes son aquellos pacientes que han tenido una hemorragia supracondria aneurismática que sabemos que esos pacientes van a ir a vasoespasmo o van a ir a una isquemia cerebral tardía ahora el esquema cerebral tardía no siempre vamos a poder encontrarlo en el EEG de la misma manera que le he mostrado hace un rato pero el vasoespasmo sí la isquemia cerebral tardía es más que todo vasos sanguíneos pequeños ¿no? para el manejo o la detección de esta a veces lo que se hace se pone electrodos intracorticales pero de superficie se ponen los strips o las bandas electrodos corticales de superficie y lo que se mide en ese momento va a ser la depolarización la depolarización depolarización cerebral spreading que es que deba por toda la corteza ¿no? en el cual se tiene que utilizar filtros muy muy bajos sin embargo en la isquemia cerebral tardía también lo que se va a ver o lo que se lo que se puede ver con el electroencefalograma de superficie va a ser la presencia de patrones repetitivos y rítmicos no necesariamente disminución de flujo cerebral como lo mencioné hace un rato por el aumento de ondas lentas sino la presencia de unos patrones anormales que son posiblemente tales ¿no? generalmente descargas periódicas lateralizadas descargas periódicas generalizadas con el vaso espasmo si se va a ver lo que he mencionado hace un rato porque generalmente va a agarrar a vasos un poco más grandes y voy a enseñar un par de ejemplos con eso ahora también se puede monitorizar a pacientes que han estado post en la terotomía no solamente en la cirugía per se que hacemos en monitoreo intraoperatorio pero una vez después de la en la terotomía también puedes poner al paciente en EF para ver en cualquier momento si hay un émbolo después de la cirugía si es que hay algún tipo de preocupación del cirujano por algún tipo de lesión por ejemplo de la arteria o capaz por una presencia de placa inestable que no se ha podido sacar este es un ejemplo este es un programa que corresponde a un paciente que se presenta con desarrollo agudo de debilidad del cuerpo y podemos observar aquí como hay una diferencia en cuanto a los paréntesis azules y rojos para ubicarnos aquí tenemos FP1 F3 F3 C3 C3 P3 entonces son números pequeños impares es la cadena de todos parasagitales del lado izquierdo acá tenemos FP2 F4 C4 P4 este es también números pequeños esta es la cadena de electrodos parasagitales del lado derecho aquí vamos a ver la cadena de electrodos temporales del lado izquierdo la cadena de electrodos temporales del lado derecho y los electrodos de la línea media y como verás en los paréntesis azules vas a ver la presencia de ondas deltas y tetas quizás algunas alfas por aquí y este es un ritmo de fondo del hemisferio izquierdo que es continuo sin embargo en el hemisferio derecho lo que estás viendo es una atenuación de las frecuencias no vas a ver tantas frecuencias en realidad vas a ver capaz unas deltas o más aquí quizás hay unas tetas de baja amplitud incluso en comparación a la izquierda por lo cual estás viendo aquí hay una normalidad del lado derecho con respecto a la izquierda y cuando ves la resonancia del paciente pues detenía un hito sistémico del lado derecho este es un paciente que tuvimos en la unidad de cuidados intensivos cuando yo era FENLO y ese fue un paciente post en la artereitomía que el cirujano estaba preocupado de una plata inestable que no pudieron sacarlo por lo cual fue admitido a la unidad de cuidados intensivos y lo pusimos en eje continuo para el monitoreo de cualquier tipo de émbolo o sea embolismo cerebral entonces aquí en la figura A vas a ver el estado basal o el comienzo del eje lo que tenemos aquí en azul es el hemisferio izquierdo y en rojo es el hemisferio derecho otra vez las cadenas paracentrales y las cadenas temporales central y temporal izquierdo izquierdo perdón y derecho y como ves hay una simetría ambos hemisferios idénticos son hermanas gemelas y vas a ver que hay una simetría en cuanto a la presencia de todo tipo de ritmo de frecuencias de amplitud no hay ningún tipo de diferencia en realidad algo que en la figura B vas a ver algo de diferencias sobre todo en la cadena de electrodos temporales veamos izquierdo derecho izquierdo derecho aquí vamos a ver en la cadena parasegital está un poco parecido menos C3P3 vamos a ver una disminución de la aptitud aquí vamos a ver menos frecuencias rápidas en comparación del hemisferio derecho recuerda que tenemos que comparar partes iguales y en la parte extemporal vas a ver que F7T7T7T7P3 vas a ver que está totalmente llano casi no tiene ningún tipo de actividad a lo que diferencia del lado derecho que si vas a ver actividad cerebral ahora viéndolo al eje cuantitativo vas a ver aquí lo que tenemos son las tendencias de poder aquí tenemos las tendencias de amplitud estas tendencias de amplitud perdón estas tendencias de amplitud estas tendencias son del alfa delta ratio el ratio de alfa delta es algo que se vio y se utiliza mucho para isquemia y lo que se ve es como dice el nombre ratio alfa sobre delta si nos podemos recordar nuestras frecuencias federales por el eje de superficie es alfa beta delta theta alfa son frecuencias rápidas que van de 8 a 12 hertz para los que son nuevos con eje 8 a 12 hertz quiere decir 8 a 12 ciclos por segundo cada segundo es se ve entre estas dos líneas vamos a ir a la anterior que está un poco mejor cada segundo se ve entre estas dos líneas entonces se va a ver cuántos arriba y abajo montañitas hay en esas dos líneas entonces un alfa es de 8 a 12 entonces se ve por ejemplo hace un rato ese sería como un alfa ese es 1, 2, 3 si continuamos a lo mejor puede llegar a 12 y entonces sería un alfa entonces la morfología es un alfa un beta es de 12 a 30 el beta es mucho más rápido un beta puede ser quizás como este mucho más rápido se ve en un segundo un teta es de 4 a 8 hertz por ejemplo un teta puede ser este puede ser un teta 1, 2, 3, 4 y uno mismo ojo que cuando uno lee el estrés del programa no ve solo un tipo de frecuencia tú puedes ver delta y encima un alfa o delta y un teta este y un delta por ejemplo un delta es lo más lento es de 0 a 4 hertz y por ejemplo acá tienes un delta 1, 2 que es un delta 1 aquí es un delta entonces o que sería 1 y acá hay 2 pero son deltas y cuando uno está despierto uno tiene en la parte frontal betas y en la parte frontal alfas a lo que uno se comienza a dormir comienza la intrusión de las ondas lentas pero como dije hace un rato a lo que uno comienza a tener algún tipo de problema cerebral va a tener presencia de ondas más lentas entonces lo que se ve en la isquemia es el ratio de cuántas frecuencias rápidas o alfas casi beta no va a ser en un paciente un injurio cerebral el beta se va a ver más que en pacientes normales es muy rápido el cerebro no puede llegar a ese momento a frecuencias tan rápidas en plena injuria generalmente debe ser frecuencias alfas entonces cuando ves a un esquema quieres ver cuántas frecuencias alfas hay en comparación de las frecuencias alfas y ves el ratio porque a lo que el flujo cerebral va a comenzar a ir el denominador que es el delta va a comenzar a aumentar y el numerador que es el alfa va a comenzar a aumentar y ese índice va a comenzar a ser más pequeño diciéndote que el alfa delta ratio está disminuyendo quiere decir que hay un problema hay una posible isquemia en ese paciente hay que tener hay que tener cuidado y hay que capacitarle una 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 angiografía para la evaluación o el doble trastánea entonces regresando a este caso es por la tendencia de la tendencia alfa como ves acá la tendencia de alfa delta ratio otra vez cuando disminuye es porque hay un riesgo de isquemia y esa es la amplitud que hablamos hace un rato cuando las dos líneas están juntas tiene que ser porque es ambos hemisferios están normales se abre la línea morada ¿no? y cuando hay una discrepancia porque hay un daño en un hemisferio o porque hay una hiperactividad en otro se van a separar ¿no? entonces cuando vemos en el 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 vamos a ver este es el hemisferio izquierdo el hemisferio derecho y de repente en un momento abrupto hay una disminución del poder de las frecuencias rápidas recuerden que este es el eje griega se va de 1 a 30 hertz vas a ver que las frecuencias rápidas que están yendo por ejemplo más de 4 hertz o 5 hertz casi no están todo ha disminuido en comparación del hemisferio derecho que se ve una persistencia de todo tipo de frecuencias en cuanto al poder igual el alfa data ratio vas a ver que hay una disminución ablusca del hemisferio izquierdo en comparación al hemisferio derecho del ratio alfa delta lo cual hay mucho más deltas que alfas por lo cual hay una preocupación de isquemia y cuando ves la tendencia de amplitud vas a ver que aquí es la línea hermosa morada que queremos ver pero en un momento brusco vas a ver que la línea azul que es el hemisferio el hemisferio izquierdo disminuía rápidamente bajando la amplitud de todas las frecuencias cedrales entonces cuando se vio esto el paciente se fue llevado inmediatamente a tomografía y se hizo una citianyo una tomografía angiográfica porque claro como en un paciente en la peritomía no se le podía dar el teplaza no teníamos el teplaza en ese momento pero igual no se le podía dar entonces se quería ver si se podía hacer una trombectomía lamentablemente estaba muy largo muy distal no se puso la trombectomía y el paciente eventualmente tuvo un esquema cerebral del lado izquierdo ahora este es un ejemplo muy bonito que lo dio uno de mis amigos colaboradores mentores el doctor Larry Hirsch de un paciente con esquema cerebral en una hemorragia supraacnoidea porque la hemorragia supraacnoidea otra vez uno de los riesgos que tenemos es el vasoespasmo que es el espasmo de las arterias medianas sobre todo de las arterias cereales mediales y lo que se hace se pone a ver el espectrograma o las tendencias de isquemia en el eje cuantitativo en el cual puedes ver tendencia por tendencia que está pasando con el paciente a ver vamos a explicar este es un paciente de 48 años una mujer una hemorragia supraenorea que tiene un ángel de grado 2 debido a una aneurisma distal de la carotia interna del lado izquierdo del lado izquierdo y que inicialmente veamos antes de la elipse azul inicialmente cuando vemos las tendencias izquierda derecha en este programa se ve súper bien se ve estable vemos el alfa delta este es el alfa delta ratio olvidé mencionar pero esas tendencias tú las puedes poner izquierda derecha como hemisferios puedes poner como cuadrantes puedes poner como lóbulos después puedes comenzar como que a disecar a que te dé más información generalmente cuando lo vemos lo vemos generalmente izquierda derecha en cuanto a hemisferios porque es mucho más fácil pero aquí en esta imagen vas a ver que tiene temporal izquierdo temporal derecho parital izquierdo parital derecho y la parte posterior occipital izquierdo occipital derecho destacando por lóbulo básicamente menos el frontal pero igual vas a ver que el alfa delta el ratio alfa delta está bien parecido en ambos lados no hay un cambio tan significativo y de ahí después del punto A vas a ver que el alfa delta ratio de ambos se va a comenzar a cambiar sobre todo en la parte temporal y en la parte parital con un ratio mucho menor en el lado izquierdo del parital y temporal izquierdo en comparación del ro ¿verdad? similarmente vas a ver que hay una diferencia de las simetrías vas a ver que el azul va a ser un poco más predominante que anteriormente y en esta línea puntiada es cuando el paciente comenzó a tener algún tipo de síntoma comenzó a tener afasia entonces acá tenemos 8, 24, 96 casi una hora acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casi 5 horas de compresión de información y vemos que el paciente alrededor de las 8 y media quizás comenzó a tener una diferencia de alfa delta ratio del hemisferio izquierdo sobre todo en la parte temporal y la parte parietal y casi los 40 minutos a la hora comenzó a tener los síntomas obviamente para poder seguir el 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 electrodo hay que revisarlo cada 4 cada 6 horas y a veces es un poco difícil hacerlo incluso en mi institución no lo hacemos solamente lo hago yo cuando yo estoy en la unidad de cuidados intensivos viendo los pacientes con demorragia subvenida yo estoy revisándolo pero no lo tenemos como protocolo y hay pocos hospitales pero hay hospitales que lo tienen porque capaz tienen también más este más personal porque hay que revisarlo cada 4 o 6 horas pero una vez que vieron la fascia obviamente fueron a ver este es en Yale desde mi colega Larry Hirsch fueron a ver qué pasaba con el paciente y se dieron cuenta que el alfa delta ratio estaba disminuido o estaba en el lado izquierdo ¿no? por lo cual aquí comenzaron a darle presores comenzaron a aumentarle la 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 presión arterial para aumentar el flujo sanguíneo cerebral en esa área de vaso espasmo para ver si podías perfuse perfundir a esa área del cerebro y mejorar los síntomas entonces se comenzó a dar se da más y más aumentándole la la presión arterial no se dio en cuenta que no mejoraba por lo cual el paciente fue llevado a una angiografía luego de la angiografía el paciente en la angiografía le hacen una angiografía invasiva le ponen a la paciente 20 miligramos de ver amil interarterial ¿no? y las siguientes seis horas después de la angiografía se pone en el eje y después de que son seis horas está comprimida como hablamos hace un rato casi cuatro cinco seis horas se ve que el eje está mucho más parejo en cuanto al ratio de alfa delta de las mismas zonas que habíamos visto antes que había una discrepancia porque había una disminución del ratio ya que había una isquemia localizada en el lago temporal y parietal izquierdo aquí como se ve están casi superimpuestas no van a ser cien por ciento perfectos recuerden que tiene una injuria cerebral y tiene una hemorragia entonces va a haber un poco de diferencia pero esa diferencia no tiene que ser muy abismal y la diferencia tiene que ser siempre la misma si es que la diferencia comienza a a crecer y ese delta de la diferencia es mayor es cuando hay que tener un poco de preocupación ahora como ves están casi todos parecidos aumenta el alfa delta reten los dos baja en los dos entonces está mucho mejor este es el eje de eje crudo o de o de fuente del paciente antes del vaso espasmo que se ve casi básicamente normal y ese es el eje crudo del paciente que lo tenía cuando estaba un poco más esto ya fue cuando ya habían puesto los presores y estaba un poco también dormida después de la fase comenzó a ponerse un poco más somnolienta y acá como verás es el izquierdo derecho izquierdo derecho parasagitales temporales y centrales y como vas a ver comparemos por ejemplo izquierdo a derecho de la parte parasagital vas a ver que hay una disminución de las frecuencias rápidas del lado izquierdo y también mucho más el entencimiento del lado izquierdo y mucho más significativo en las cadenas temporales es temporal izquierdo temporal derecho vas a ver que el entencimiento es mucho más marcado en el temporal izquierdo con la disminución de frecuencias rápidas vas a ver aquí los alfas encima aquí casi no los ves y esta es la geografía esta es la geografía esto es lo que se vio cuando el paciente llegó esta es la geografía de admisión del paciente y esta es la angiografía de cuando el paciente tenía los síntomas que tenía un vasoespasmo moderado y que después con la disminución de verapamil obviamente se abrió la arteria y después se ve en el eje se ve muy hermoso como se ha recuperado bastante ahora en cuanto a monitoreo del paciente encefalopático ¿por qué se quiere monitorizar? primero queremos diagnosticar al paciente y excluir que no tenga ningún tipo de crisis no convulsiva pero también una vez que se ha excluido que no tenga ningún tipo de crisis no convulsiva o elétercefalográfica te puede ayudar para el pronóstico y para el manejo del paciente ciertos biomarcadores elétercefalográficos van a ser de mejor pronóstico para un paciente cefalopático que otros por ejemplo los patrones favorables son un ritmo de fondo continuo una variabilidad espontánea una reactividad a la estimulación y la presencia de patrones de sueño normales los que van a ser desfavorables pueden ser aquellos patrones de brote de supresión que sean no inducidos por anestesia o aquellos patrones periódicos o las crisis convulsivas este es un ejemplo de una elétercefalograma acá vemos unas ondas trifásicas las ondas trifásicas son muy características de pacientes que tienen algún tipo de infección por ejemplo infecciones del trato urinario o una encefalopatía hepática una encefalopatía urémica cuando hablemos de las ondas trifásicas primero para describirlos son ondas que tienen tres fases una que va negativo lo que va arriba es negativo positivo lo que va positivo en eje y otra negativa y que esta la segunda fase es más grande que la primera fase vemos que la segunda es más grande que la primera y tiene un lag se le llama lag en inglés que quiere decir que hay una como una parte diagonal de estas fases que es generalmente anteroposterior y como ven acá tiene un lag anteroposterior antiguamente es como una perla antiguamente se hablaba de patrones generalizados periódicos y de ondas trifásicas ahora se ha reconocido que no son dos fases diferentes no son de la misma familia por lo cual ahora las nomenclaturas se llama patrones generalizados periódicos con morfología trifásica y la primera vez que fue descrito estas ondas fueron en pacientes con encefalopatía hepática pero también se ve en otro tipo de encefalopatías y yo lo uso muchísimo por ejemplo tengo un paciente en la unidad de cuidados intensivos y está con de repente está con el sensor alterado y los laboratorios los signos vitales todo es anormal ponemos el eje para ver que no tenga ningún tipo de crisis y si es que me veo estas ondas lo que le hago al paciente es un examen de orina examen de sangre y reviso las medicaciones que puedan causar encefalopatía y así he enocibado muchas veces infecciones antes que el paciente tenga fiebre o hipotensión o lactato elevado bueno muerte cerebral no voy a hablar lo tengo acá en la presentación pero no voy a hablar porque ya no lo utilizamos casi mucho pero utilizan aún en los pacientes lo que lo mínimo necesario son 8 electrodos hay que tener una sensibilidad de 2 microvoltios con una impedancia entre 100 a 100 mil eso es básicamente lo que antes decíamos como parte tecnológica del monitoreo para la muerte cerebral y en Estados Unidos no hacíamos esto solamente decíamos un EG y ya está pero en Francia se requería por lo menos dos o se requieren por lo menos dos EGs hechos a un revalo de 4 horas mínimo 30 minutos cada uno y de buena calidad de grabación sin mucho artefacto para el diagnóstico de muerte cerebral o la ayuda de muerte cerebral bueno me he pasado un poco el tiempo no sé si quieren continuar tengo un poco más tengo como unos 10-15 minutos más bien breves para hablar de cuánto tiempo para mostrar al paciente o si quieren podemos hacer preguntas y esto lo puedo hacer en una charla futuro utilizando el tiempo material del paciente y también de las escalas ¿qué dice usted doctor Cáceres? ¿continuemos? creo que podemos continuar sí ok perfecto continuamos gracias ok ahora cuánto tiempo hay que monitorizar al paciente ¿no? para la detección de las crisis de las convulsiones lo que dice la guía de la Academia Americana de Neurofisiología Clínica es de que tenemos que por lo menos continuar monitorizar al paciente entre 24 a 48 horas ¿y por qué dicen esto? ¿de dónde sale esto? esto sale esta referencia sale de un estudio ya un poquito antiguo hace 20 años en el cual en Colombia el hospital en Nueva York que por cierto acá a todos los americanos les digo es Colombia y es Colombia yo me entrené en Colombia y la gente pensaba que yo era de Colombia pero en fin estoy encargándome de educarlo a todos no te preocupes van a producir el nombre Colombia perfecto en unos cuantos años pero bueno en el hospital Colombia cuando hicieron un estudio retrospectivo de más de 500 pacientes vieron que cuando monitorizabas al paciente entre 12 a 24 horas tú captabas el 88% de crisis claro es un estudio retrospectivo era de como 547 casi 600 pacientes ¿no? y cuando vieron lo que de esos 600 pacientes ¿cuántos tuvieron crisis? X ¿cuántos fueron diagnosticados a las 24 horas? Y R entonces ese Y era 88% o sea las 24 horas el 88% de esos pacientes tuvo crisis si monitorizabas un día más aumentabas a un 93% ¿no? que es una ganancia mínima de 5% y si monitorizabas más de 48 horas casi llegabas al 100% que es el 98% entonces en base a esto es que la CINCA dijo la Sociedad Este Americana en la Fisiología Clínica recomendó entre 24 a 48 horas para llegar a más del 93% no sin embargo y este es algo que podríamos hablar después y les puedo compartir con ustedes lo que hemos implementado en UNC sin embargo hemos aumentado muchísimo el monitoreo el electrocetorográfico porque hay mucho más conocimiento de que las crisis electrocetorográficas son comunes y causan infuria y causan un daño cerebral pero además hemos diagnosticado patrones periódicos que algunos son capaz una eh irritabilidad cerebral por la injuria más no una una un riesgo de crisis y otros son riesgos de crisis y con todos estos estudios hemos comenzado a motivar más y más pacientes en orden de estratificar y ver qué pacientes están a mayor riesgo de crisis lo que se hizo lo que hizo este hace unos años Aaron Strauss un amigo que es brillante lo que hizo él fue con la data de cuatro o cinco hospitales casi cinco mil pacientes trató de buscar y encontrarse que podríamos crear un una escala que te podría estratificar el riesgo del paciente en cuanto al desarrollo de crisis y poder recomendarte un monitoreo electrocefalográfico que te llegara que sea time dependent dependiente del tiempo y que te llegara a un momento en que ok el riesgo es menos del cinco por ciento el riesgo es menos del tres por ciento aquí puedes parar entonces cuando puse todos estos estudios excluyó a los pacientes eso sí se excluyó se excluyó a los pacientes con paro cardia esos no se incluyeron pero se pusieron traumatismo cefalocraniano pacientes con con epilepsia pacientes con hemorragia superalmoidea y cuando pusieron todas las variables clínicas y electroencefalográficas se dieron con estas seis variables que eran significativas en el modelo uno era las frecuencias que sean más de dos hercios otro era aquellas descargas e pletroformes esporádicas independientes otro era la actividad delta rítmica lateralizada la descargas periódicas lateralizadas y las descargas periódicas impendientes bilateralmente independientes otro punto otra variable era aquellas características plus si había una actividad rítmica superimpuesta una actividad rítmica rápida o una actividad sharp aguda en las descargas que se veían en el este programa este es la única variable clínica también se daba un punto o era una variable para la escala si es que el paciente había tenido una crisis antes de ponerlo en el eje o si es que el paciente tenía la historia de epilepsia se le da inmediatamente uno pero cuando hablamos de crisis ¿qué tipo de crisis? porque hace un rato hablé y dije movimientos anormales del ojo de la boca no el smacking eran los crisis generalizados el que se te decía generalize shaking se movió todo el cuerpo se le ponía ese un punto y se daba dos puntos aquellas descargas potencialmente vitales que son rápidas y son breves los que se llama burns entonces estos fueron estas seis variables fueron las variables que se pusieron en el score para crear lo que ahora conocemos como el 2 help to be a score el 2 help to be a score es 2 de 2 no este bueno es un score que te dice cuánto es lo recomendado para llegar a un ries no cuánto es lo recomendado de monitoreo el transfalográfico para llegar a un riesgo menos del 5% de crisis en ese paciente me explico con una hora de eje ¿no? el paciente está preocupado entonces le pones el transfalorama a la hora de darle el transfalorama tú lees el eje y le das un score al paciente y con ese score tú puedes decir ok este paciente es de riesgo leve ¿no? de riesgo moderado o de riesgo alto el riesgo leve es cero el riesgo moderado es un punto y todo paciente que tiene dos o más de riesgo alto eso significa si eres de un riesgo cero con una hora nada más de eje ya has llegado a un riesgo de desarrollar una crisis en los siguientes tres o cuatro días menor del 5% con un riesgo con un riesgo de uno o moderado recomendamos 12 horas una vez que llegado a las 12 horas si no has tenido crisis entonces ya puedes decir tu riesgo de crisis en los siguientes tres o cuatro días es menos del 5% y un riesgo alto por lo menos hay que tener 24 horas de monitoreo si llegas a las 24 horas de monitoreo y no tienes una crisis después ya desconectar al paciente porque ya el riesgo de tener crisis después de ese tiempo va a ser menos del 5% entonces con esto teniendo el HATUBI score no se puede estratificar a cualquier paciente que ha sido hospitalizado con alteraciones de ese sensorio o con un evento preocupante para crisis cuánto hay que monitorizarlo a este paciente en base a sus características y esto es importantísimo y bellísimo porque es lo que utilizamos día a día para la anticoagulación para pacientes que tienen problemas cardíacos el CHAS-VASC primero fue el CHAS el CHAS-VASC fue después utilicemos más el CHAS-VASC que nosotros este paciente requiere anticoagulación sí o no es una forma personalizada de manejar al paciente lo mismo con este score el paciente llega te llega a ti entonces dices ok hagámosle una hora de eje un danizaje de una hora con mínima sedación lo más posible mínimo claro si le pones sedación vas a poder vas a capaz suprimir algún tipo de actividad epilepte entonces le pones a una hora y en una hora ves ok cuál es su score 0 cuál es su score 1 cuál es su score 2 y ahí puede decir ok 0 ya no necesita más eje desconectemos uno por lo menos hay que darle 12 horas y hay que ver en esas 12 horas si es que aumenta si es que el score aumenta a 2 y si es que aumenta a 2 porque aparece algo más hay que dejarlo por 24 horas si el score sigue en 1 a las 12 horas quizás yo lo podemos desconectar el paciente te llega le das una hora de eje cuál es su score su score es de 2 entonces se rende por lo menos 24 horas después de 24 horas puedes revaluar si ha tenido crisis a lo mejor quieres continuar un día más si no ha tenido crisis a lo mejor puedes continuar las 24 horas y esto es una forma personalizada de cómo es que puedes monitorizar al paciente y esto ya lo hemos implementado en UNC y les podría compartir en algún futuro cómo lo hemos implementado y cómo lo tenemos para poder utilizar de una manera más sabia nuestros recursos porque incluso en lugares tan grandes como el que trabajo yo la demanda de electroencefalogramas es muchísimo mayor a la oferta que tenemos aunque tengamos un montón de máquinas y un montón de personal no sé si capaz es un poco mi culpa pero hemos tenido que hacer de esta manera estratificarlo para poder utilizar de una manera más inteligentemente nuestros recursos y no tener eléctricos de programas continuos de manera innecesaria ahora en cuanto a la detección de la isquemia lo único que recomienda la CINCA es para las pacientes que están en mayor riesgo de isquemia que son aquellos pacientes que tienen hemorragia supraignoidea por ejemplo y se recomienda que se comience por lo menos al tercer o cuarto día después del sangrado que sabemos que es cuando entras al riesgo del vaso espasmo y tenerlo por lo menos hasta el día 10 a 12 en algunos lugares no se puede hacer todo eso y como les digo aquí en UES y no lo hacemos lo hago solamente yo cuando yo estoy la intensivista porque yo soy la que ve el paciente y estoy saliendo el eje y bueno y lo hago cuando estoy yo en servicio esa semana o esos cuatro días lo hago yo y lo descontinúo si el paciente está mejorando y si que los dobles están mejorando lo descontinúo otro grupo de isquemia que este por ejemplo como en la endopterotomía o por ejemplo pacientes que tengan algún tipo de ataque isquémico transitorio esos creciendo que comenzamos a decir peor 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 mejor 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 peor y que no sabes si es que se va a declarar como isquemia no no se sabe en verdad cuánto tiempo hay que hay que monitorizarlo no está claramente establecido no pero lo que dice la CINCA en base a estudios muy pequeños es que por lo menos se vea por 24 48 horas y este en aquellos pacientes después de en la artectomía por lo menos 24 horas así como mi paciente que enseñe en cuanto al monitoreo de paro cardíaco lo que se recomienda es que se haga el eje tan pronto como el paciente esté admitido aunque si tienen limitaciones con eje yo no lo haría tan pronto o sea no lo haría el primer día sino comenzaría el tercer o cuarto día porque el eje después de un paro cardíaco es muy dinámico cambia muchísimo puedes ponerlo después de paro cardíaco y después de ser súper plano a los 3-4 días puedes comenzar a ver ondas deltas tetas lo cual tu pronóstico cambia muchísimo por día 1 al día 3 entonces si es que hay limitaciones con el electroestralograma para un paciente por paro cardíaco que no tiene ningún tipo de mioclonía clínica no lo pondría si no sea el día 3 o 4 y la duración obviamente dependiendo del paciente dependiendo si es que está en hipotermia o no aunque ya no creo que mucha gente use hipotermia o también ese paciente tiene algún tipo de mioclonía o tipo de mioclónico que tienes que intervenir y tratarlo para suprimirlo en cuanto al monitoreo para la encefalopatía no se ha estudiado ningún no hay ningún estudio que he investigado cuál es la duración óptima para la encefalopatía generalmente lo que utiliza ahora o sea lo que utilizo generalmente para la encefalopatía es diagnósticamente y pronósticamente ¿no? por ejemplo este encefalopático le ponen un EG no veo que tiene ninguna descarga no tiene ningún tipo de crisis capaz tiene algo que me preocupa y quiero ver como le dije un laboratorio de infección lo discontinúo veo los 3-4 días el paciente mejora o no mejora le hago otro EG para comparar cuál ha sido el estado el estado encefalográfico cómo está su cerebro antes y después a ver si es que hay algo que podríamos ayudar ¿no? pero en cuanto a duración continua no existe ningún tipo de estudio también es importante decir que para la encefalopatía en cuanto a escalas encefalopáticas no tenemos nada estandarizado lamentablemente o sobre el tiempo había muchas escalas que se han propuesto para encefalopatías hepáticas para encefalopatías post-paro cardíaco encefalopatías sépticas pero no hay una que está propiamente establecida aunque la la más completa es la que se publicó en el año 2021 por Larry Hirsch mi colega colaborador en Yale que hace es bien completa en cuanto hablan a muchos muchos factores y desecan muchísimo cómo puede ser el EG el problema de eso es que de esa escala es que no incluyeron patrones respectivos o periódicos ni tampoco los el último lo último descubierto o lo último descrito que es el CAPE ¿no? la tecnología del ICU EG fue revisada en el año 2021 como saben voy a hacer una historia como saben con el aumento del monitoreo eléctrico encefalográfico hemos visto más y más patrones entonces comenzamos a ver qué cosas son estas entonces en 2012 o 2010 se estableció una nomenclatura para la monitoreatura del ICU EG que básicamente era solamente para investigación siete años después como en 2019 2017 la CINCA la Asociación Americana de Neurología Clínica hizo indoors hizo backup dijo es una nomenclatura hay que utilizarla clínicamente había muchos estudios por casi cinco o siete años hay que comenzar a utilizarla clínicamente para poder aplicar en nuestra clínica lo que los estudios han demostrado entonces ya se comenzó a utilizar clínicamente y en el 2021 se volvió a revisar porque se ha revisado a lo que se va descubriendo más 2021 se volvió a revisar fue la última revisión y ahí tuvimos finalmente la definición de lo que es el Italy perita continuum que antes no había definición para nada y una de las cosas que se encontró fue el CAKE que es Cyclic Alternator Pattern of Encefalopathy que quiere decir que es un patrón cíclico alternado viso en pastejo encefalopatía y por ejemplo ese no se ha considerado en la definición o en la escala de encefalopatía porque recién se ha descubierto y igual recién hemos descubierto no sabemos qué significa pero esperemos que ya pronto se vaya a hacer varios estudios y bueno con eso quería concluir que en monitoreo de encefalopatía no tenemos ningún tipo de duración pero sí que sería bueno hacer como que snapshots ¿no? de la función cerebral aquí y allá del paciente para ver si está mejorando está empeorando y si es que este mejoramiento puede haber sido por alguna intervención que hemos hecho nosotros o por algo que capaz podríamos hacer para mejorar el outcome o el pronóstico del paciente y bueno ahora sí chicos con esto ahora sí estamos listos para preguntas muchísimas gracias por su atención y por su invitación muchísimas gracias doctora por su tiempo a esta hora sabemos que ya creo que ya debe ser más tarde incluso todavía la noche pero bueno acá hay una vamos a brevemente dar espacio para una pregunta acá del doctor Mauricio Bernal él pregunta cuál ha visto que sea la frecuencia de crisis convulsivas o no convulsivas post paro cardíaco y si se justifica la profilaxis anticonvulsivante en ese escenario qué buena pregunta la frecuencia es súper alta con topos majetas así rápido decirle un número no podría capaz es un 70% es bastante alta las mioclonías las mioclonías o sea las mioclonías son clínicas o las crisis eléctricas es muy muy frecuente en cuanto a profilaxis no recomiendo profilaxis el problema es que y no recomiendo porque no hay ningún estudio que diga que es bueno la profilaxis en esos pacientes en otros pacientes podríamos capaz de discutir pacientes con traumatismo con hemorragia hay factores de riesgo que a lo mejor podríamos darles una profilaxis pero en estos pacientes yo no recomendaría profilaxis porque son cerebros que necesitan un poco de hiper excitabilidad para recuperarse por la supresión severa que han tenido generalizada por la hipoxia o la falta de flujo sanguíneo sedentario entonces patofisiológicamente hablando prefiero que la actividad glutamaérgica que la actividad de hiper excitabilidad en estos pacientes esté a cierto punto que me pueda ayudar la recuperación del paciente sin embargo si esta actividad se va fuera de control y me comienza a producir crisis que me va a hacer mayor crisis metabólica cerebral ahí sí sería como tratamiento pero no profilácticamente hablando gracias doctora otra pregunta acerca del monitoreo intracortical ¿cuál es se tiene documentado cuáles son cuáles son las implicaciones clínicas o el impacto clínico en desenlaces de estas crisis detectadas por monitoreo intracortical y si se justifica su tratamiento si requieren su presión? sí tenemos una audiencia muy inteligente no aún no hay estudios que justifiquen que el tratamiento es necesario y que el tratamiento agresivo sea necesario se están haciendo guías de bueno ya se han hecho no se han hecho hace dos años se produjo la guía de desórdenes de conciencia en el cual recomendaban no se puede hacer intracortical a todo el mundo pero recomendaban lo que se llama el resting state functional MRI que es una resonancia magnética funcional en estado pasivo porque el paciente no tiene conciencia ¿no? en el cual claro llevas al paciente a la resonancia magnética y lo que analizas es la conexión de los nodos para ver los networks la actividad de los networks profundos para ver si es que hay algo que pueda asimilar a una crisis por lo cual está afectando la conciencia del paciente y menciono esto porque como dijo usted ¿no? hay estudios se debería tratar no existe no hay nadie en los estudios sin embargo en las guías de conciencia si recomiendan buscar algún tipo de crisis profunda que pueda afectar la conciencia por lo cual podría extrapolar ¿no? a nuestros pacientes con infuria cerebral que también manden trastorno de conciencia si es justificable tratarlos personalmente eso es más que todo algo personal y capaz algo que hay statement de expertos que también dicen lo mismo que es sería bueno discutirlo y darle lo que se llama un trial darle una prueba con medicaciones con anticrisis de la misma manera que das para pacientes que están en estados convulsivos perdón en estados epilépticos no convulsivos ¿no? darle la prueba por ejemplo darle una carga de leviteracetima leviteracetam de 60 miligramos por kilogramo o 4.5 gramos máximo y ver qué pasa con el paciente ¿no? continuar con la medicación y ver qué pasa con el paciente en los siguientes 3, 4, 5 días ¿no? y si ves que hay una mejora continúa con la medicación si ves que no hay una mejora capaz puedes discontinuarlo o incluso algunos estudios o reportes de casos que comienzan recomiendan el fenobarbital ¿no? porque sabemos que una droga es cosísima en cuanto para convulsiones el problema es que también te puede producir sedación y no lo uso mucho porque después no podría ver la forma clínica de mis pacientes entonces generalmente uso leviteracetam uso la cosamida uso valproato esódico o uso fosfenetoína aquellos que no te produce mucha sedación entonces a tu pregunta es no no existe ningún tipo de evidencia que te diga que tienes que tratarlo no dice que tienes que hacer súper agresivo o sea mirazolam propocón no dice pero creo que tenemos evidencia la guía de desordes de conciencia cortes de casos expertos ¿no? recomendaciones de que quizás deberíamos de considerar dar tratamiento a esas crisis para disminuir la injuria cerebral secundaria y también quizás mejorar la conciencia en aquellos pacientes con la injuria cerebral primaria Gracias doctora y una última pregunta muy parecida pero relacionada con la spreading de polarizations o de polarizaciones propagadas ¿requieren tratamiento o son más un marcador pronóstico? tratamiento cuando se ve ese spreading de polarizations generalmente se trata con ketamina y hay una escala de cuánto hay que dar porque ese spreading de polarizations va a producir también una injuria cerebral secundaria ya sea un DCI o un isquemia cerebral difusa o tardía o puede ser como que un índice de una futura posible convulsión o crisis hay más estudios con ketamina y la ketamina se utiliza muchísimo en esos pacientes que están siendo estudiados no hay ningún tipo de guía no hay ningún tipo de consenso aún porque aún tenemos pocos números de pacientes pero cuando se ve que está presente se comienza a utilizar ketamina y de ahí se comienza a en inglés se dice titrate so aumentar el nivel de la ketamina dependiendo a la respuesta del CSD ¿no? entonces sí que se recomienda tratamiento en estos pacientes ok bueno doctora muchísimas gracias tuvimos una audiencia de más de 60 personas que nos acompañaron de varias regiones de Colombia de además de Paraguay México Argentina entonces muchas gracias a todos por acompañarnos a la doctora les contamos que la próxima sesión también muy amablemente ella nos va a apoyar con más temas relacionados con con crisis con la con el manejo de los pacientes con crisis convulsivas en cuidado intensivo muchísimas gracias a todos muchísimas gracias doctor Cáceres he puesto ahí mi email por si alguien alguna vez tiene alguna pregunta o quiere conté por algún caso con mucho gusto y también quería si me deja hacer un anuncio pequeño de un proyecto que estamos comenzando sí ok muchas gracias sí estamos comenzando de hecho hemos comenzado hoy día un estudio del manejo o del gusto del electroencefalograma en unidades de cuidados intensivos en Latinoamérica y España lo que queremos bueno hace dos años establecí lo que se llama el consorcio hispano de motoreo electroencefalográfico lo comencé con 13 doctores hispanos que viven acá en Estados Unidos en Canadá y en Latinoamérica con la idea de que podamos comenzar a tener puentes entre Europa y Estados Unidos y Latinoamérica para poder colaborar juntos y hacer más estudios que no solamente los estudios vengan de países americanos europeos sino también de los nuestros para poder utilizar nuestras implementaciones o medicaciones que tenemos y uno de los objetivos es básicamente ahorita ver cómo es que está el uso del EG en Latinoamérica para ver qué tenemos que cambiar mejorar colaborar o construir juntos así que si me permite doctor Cáceres usted puede mandar el survey o la lista la invitación del link a todos los de la audiencia o si lo puedo poner capaz acá en el chat así que si alguien quiere hacer esta encuesta y ayudarnos con este estudio por favor bienvenido y claro las personas que respondan toda la encuesta hasta terminar van a ser autores de la publicación al final vamos a incluir como autoría por vuestro tiempo e inversión y nada espero seguir trabajando con todos ustedes y de la manera que podamos ayudarnos entre los dos entre todos creo que juntos somos más fuertes que uno solo así que déjame buscar la encuesta si me dejas la pongo acá y después se la mando a usted y si puede diseminarla le estaría muy agradecido claro doctora por favor ambas ambas cosas y también lo terminamos de difundir acá en la comunidad perfecto muchísimas gracias estoy justo buscando Lletita en mi en mi perdón en mi email lo acabo de mandar y muchísimas gracias a todos y qué gusto ver que tenemos tantísima gente de muchas partes de de todo de todo este Latinoamérica disculpen que me estoy demorando un poquito aquí está perfecto ahí está el link y este y bueno se lo mando ahorita a usted doctor Cáceres está en mi muchísimas gracias por favor todos los interesados cópienlo acá igualmente igualmente lo estaremos compartiendo por otros medios bueno muchas gracias a todos buen resto de semana buena noche y doctora un cordial saludo acá de parte de todos muchísimas gracias hasta luego buen fin de semana buena noche hasta luego hasta luego Gracias.